¡Bailador! Paso elegante, siempre da el bailador Si es pa'lante o pa'l lado, pareja siempre en unión Pasa encantante, pa' enseñar, dar la lección Va de frente bien mirado, entretiene su canción Como entretiene su canción Pero desafortunadamente, la fórmula se formó Y al bailador se le olvidó Que el baile se entretiene con mucha combinación ¡Fuecha! Pidiendo de lo mismo Que no le cambie el ritmo Pues baila lo distinto Por eso es lo que yo brindo ¡Bailador! ¡Bailador! ¡No me tiras! Yo no quiero piedra en mi camino Le digo al bailador Traete tú, tu propio estilo Tal como lo hago yo ¡Bailador! ¡No me tirasó! ¡Traigo yo mi propia canción! ¡Bailador! ¡No me tirasó! Lelolay, lelolay Lelolay, lelolay Lelolay, lelolay Lelolay, lelolay Date cuenta Cosas que no debes culpar Así con eso tú te ocupas Pero ya te vendrá Tú lo sabrás, tú crearás Tu propia fortuna Si sabes construir Y controlar tu vivir A mí a veces no se construye Cae, así te tira la vida Cosas Así te tira la vida A veces sin piedad A mí a veces no se construye Cae, así te tira la vida Cuando el camino simplemente aparece Y no podrás planear A mí a veces no se construye Cae, así te tira la vida Cosas Así que siempre defiende lo tuyo hermano Y podrás llegar A mí a veces no se construye Cae, así te tira la vida Cosas Y a veces te tira la vida Es rosa Agradece que la vida Es rosa Y a veces no se construye ¡Gracias! Montañés, paso duro 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 La condición es cosa Chale Toby 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 Chale Chale Toby 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 Chale Toby